¿Qué tal, queridos amigos, compañeros, seguidores? Bienvenidos una vez más a nuestro fantástico canal del Taller de Bebidas. Hoy os voy a presentar, como hago siempre, un nuevo brebaje etílico. En esta ocasión lo que no voy a hacer es quejarme. Y me explico. Ya sabéis, ya sabéis que muchas veces me quejo, protesto sobre estas chelas, estas cervezas o incluso cualquier otro brebaje que viene presentado en medidas muy chicas, muy pequeñas. Por ejemplo, esas cervezas, bueno, yo siempre lo digo, una cerveza de menos de medio litro, medida de menos de medio litro no debería ni siquiera de ser vendida. Es una vergüenza. Bueno, pues hoy no me voy a quejar de esas medidas tan diminutas porque por fin, por fin encontré una cerveza adecuada a las medidas que yo creo que todos queremos. Aquí tengo una lata de cerveza. Sí, sí, una lata. Podéis ver que tiene el típico sistema de apertura. Es una lata de cerveza de, como dice aquí, mil mililitros. Y claro, buen entendedor, pocas palabras bastan. Un litro. Tengo aquí una fantástica lata de cerveza de un litro. Yo no sé cómo estará la cerveza, pero simplemente por el hecho de que se presente en esta fantástica medida, un aplauso para la gente de Faxe, que es, no sé cómo se pronuncia, supongo yo lo digo tal y como me viene Faxe, que es la fábrica, la brigüe que hace esta cerveza, cerveza y que está localizada en una localidad del mismo nombre, Faxe, que está en Dinamarca. Es una cerveza, de hecho, tiene el toque ahí danés, el toque vikingo, básicamente, ¿no? Es un señor ahí, bueno, no sé si es un vikingo o simplemente un tío muy feo que han puesto ahí con barba y cara violenta, pero bueno, supongo que siendo daneses, pues es lo que intentan. Faxe, que por cierto, no está muy lejos, si os queréis ubicar en Dinamarca, de lo creo que es a unos 40-50 kilómetros de la capital, al sur de la capital de Copenhague, está Faxe, esta localidad donde hacen, una localidad costera, donde hacen esta fantástica cerveza, de un litro. 5% de volumen de alcohol. No sé si tengo que decir mucho más porque todavía no la probé. La vamos a ir abriendo. Abrir unas latas, ya no solo sujetarla es un placer, sino abrirla. Incluso un sonido fantástico, cuando uno la abre, espléndido. Bueno, nos lo dice aquí también, que es una cerveza tipo lacquer, quality lacquer beer. Y bueno, es interesante que acá hay muchísimas letras, nos dice muchísimas cosas, pero no es una leyenda ni nada, simplemente que los ingredientes y la producción y tal viene en 20 idiomas. Es una barbaridad, debe ser muy popular. Vamos a ir, por supuesto, siempre que tengo una de estas mini cervezas, digo que no tengo vasos para una cosa tan ridícula, porque la mayoría de vasos que tengo, por no decir casi todos, son de pinta. Pero para esta sí que tengo un vaso en condiciones. Ahí tengo el... No sé si esto es doble pinta o es un litro, pronto lo vamos a saber. Vamos allá. Servir una cerveza así es un placer, sobre todo cuando esto va a ser mi desayuno. Bueno, qué manida está esa frase del desayuno de los campeones, pero en mi caso, pues, esta jarra debe ser de un litro, pero aquí aún queda. No sé muy bien. No sé muy bien si es que la cerveza es más de un litro o que en la jarra es un timo y el menos de un litro, pero en cualquier caso, bienvenido sea. No, no quiero forzarla. Es posible que sí, que sea un litro justo, porque fijaos que lo poquito que queda espuma es lo que queda aquí, pero no quiero forzar porque ya sabéis que me gusta. A mí me gusta que haya un par de dedos de espuma y apenas he hecho uno para intentar que tenga más cabida. Bueno, buena presencia para ser una lager. No tiene un gas excesivo y sí tiene un color así como más oscuro que algunas otras lagers. Tiene bastante buena presencia. No tiene demasiado aroma tampoco. Me estaba fijando que acá dice que es, que dice acá arriba, Collectors Item, que es una data para coleccionistas. Espero que las que no sean para coleccionistas no sean de tamaño ridículo, porque entonces me decepcionaría esta gente de faxe. Bueno, vamos a lo que vamos. No está mal para desayunar, eh. Pues tengo que decirle, la cerveza, ya no solo porque la medida es fantástica, no está nada mal. Tiene ese toque alemán, Dinamarca, ya sabéis que está justo al norte de Alemania, países fronterizos. Tiene ese toque alemán, tirando más a Pils, pero no sé yo si llega a ser Pils esta cerveza. Yo creo que es más una lager contundente. No tiene tanto cuerpo como las alemanas, es más fácil de beber. Y tiene muy buen sabor. No es uno de esos sabores metálicos, incluso amargos que tienen otros, sino es un sabor bastante agradable. Así que, qué gran descubrimiento esta faxe. También tengo que decir que la tontería esta me ha costado 2,50. 2,50 libras, dólares, euros que cada cual lo pase a su moneda. Siempre digo que lo de decir los precios en este canal, aunque hay gente que me insiste, es un problema porque cada cual lo tiene que adaptar a su moneda. Pero bueno, en eso estamos. Faxe. No, quiero decir que el precio es un poco, no sé si es elevado o quizá no tanto. Porque la verdad es que la cerveza está fantástica. A veces pago 3, 4, 5 por mierdas de cerveza y esta por 2,50. No voy a poner las botas.